Señoras y señores, bienvenidos a el Live del Día del Músico 2023 Yo traigo una cruz de palma bendita Traigo una cruz de palma bendita Me la dio Jesús esta mañanita Me la dio Jesús esta mañanita Alumbra, 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 besabá Esto se acostumbra en la Navidad Alumbra, 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 besabá Porque la pelumbra no puedo cantar Yo traigo una cruz de palma bendita, yo traigo una cruz de palma bendita Me la dio Jesús esta mañanita, me la dio Jesús esta mañanita Alumbra, alumbra, alumbra me sabán, porque la penumbra no puedo cantar Alumbra, alumbra, alumbra me sabán, porque la penumbra no puedo cantar Bienvenidos todos sean a este live Bienvenidos todos sean a este live Prepárate hermano, prepara compaí, prepárate hermano y prepara compaí Alumbra, alumbra, alumbra me sabán, porque la penumbra no puedo cantar Alumbra, alumbra me sabán, alumbra, alumbra, alumbra me sabán, porque la penumbra no puedo cantar Hello, hello Compadres, comadres Saludos para todos Saludos a todos los que se están conectando por aquí Yo vine desde Barcelona, España, deseándole a todos mis compadres Feliz día del músico de Santa Cecilia Por ahí veo a Lester conectado, por ahí veo a Víctor Guedes, por ahí veo a Julián, por ahí veo a Armando Por ahí está mi hermano también Muchísima gente conectada, muchísima gente escribiendo por el whatsapp, no sé qué Y bueno, acabamos de arrancar con toda la mejor vibra La mejor buena vibra positiva del mundo Estamos en vivo y directo aquí por el Instagram Recuerden, compadres, que usted músico que me está viendo, si estás por ahí y quieres cantar Usted manda tu solicitud y vamos a cantar Tenemos hoy unos invitados de lujo en este live Este live musical tiene más de 10 músicos Así que póngase cómodos, que vamos a disfrutar Y vamos a guarachar, ¿ok? Vamos a cantarnos otra, antes de que comience El siguiente compadre que está por ahí Que va a ser Esteban Ojeda Desde Venezuela se va a conectar Esteban Ojeda Después de esta canción, ¿ok? La vaca mariposa tuvo un trené Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito Dicen los niños cuando lo ven nacer Ella lo esconde por los mogotes Que no sé, la vaca mariposa tuvo un trené La sabana le parece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un trené Y los pericos van Y el gavilán también con fruta criollas Y el gavilán también con fruta criollas Hasta el cadeí para él y mariposa está Que él no sabe qué hacer Porque ella sabe Porque ella sabe La suerte de él Por ahí está el Goyo Reina Mi compadre Y los pericos van Y los pericos van Y el gavilán también con fruta criollas Hasta el cadeí para él y mariposa está Que él no sabe qué hacer Porque ella sabe La suerte de él El becerrito del maestrísimo Simón Díaz Que está por aquí Mira, por aquí tenemos a Simón Díaz Compadre, mira Simón Díaz, el maestro del maestro Está por aquí ¿Está por aquí? Está en el cielo Porque lo tengo yo aquí en este libro Lo tengo en este libro Bueno, espero que se esté escuchando bien Por aquí tenemos varias solicitudes Por aquí Por aquí No sé si está por aquí ya Esteban Vamos a ver si está Esteban Por aquí Aquí tenemos a varias personas Solicitando unirse Si Esteban está por ahí Que se manifieste Porque si no le pasamos la cuestión A El gollo de reina Que ya lo está solicitando también Qué buena la cantidad de gente Que está por aquí Vamos a ver Vamos a invitar al gollo Vamos a invitar al gollo Que está desde Caracas A ver, a ver Vamos a ver Si el gollo está por ahí A ver A ver, a ver Si no vamos cantando otra ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Gracias a los que están escribiendo por ahí ¿Ok? ¿Cómo se escucha por allá? ¿Cómo se escucha? ¡Ajá! ¡Qué río del gollo! ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo te va? Feliz día del músico Hermano, querido Feliz día del músico A ti Y a todos los que están conectados aquí Artistas, músicos Aquí está el maestro Simón Díaz Jr. Que tú acabas de cantar El becerrito De su padre Está aquí Simón Díaz Jr. Saluden a Merlín ¡Salud, Merlín! ¡Merlín! Merlín, briseño el grande Que está en Barcelona En España Un verso Te tengo, amigo Un verso Casi sin fin Dedicado con cariño Aquí es mi amigo Merlín Mire, y el maestro Juan Pirela De Vitoqueao Ex Vitoqueao Que está aquí con nosotros El maestro Juan Pirela De Gaitero De Maracaibo Un placer que esté por allá Por allá por Barcelona Por allá también Por allá por Barcelona Porque sería mi hijo Que es comunicador social Está allá Hace todo aquel labor Audiovisual Juan Pirela Jr. Perfecto Dile que me escriba, hermano Lo voy a pasar Mira, estamos en un ensayo Y cuando tú nos invitaste Para este compartir Con todos los músicos Del mundo Que se conectan A tu Instagram Dijimos Bueno, ya aprovechamos Estamos en el ensayo Y estamos aquí Y les acompañamos Con lo que ustedes quieran Y les regalamos La canción que ustedes pidan Lo que pida el público Dale, Goye Mira que tenemos Una conga por tal ¿Qué? No se oye ¿Qué? Goye, la que tú quieras Y usted es la que ustedes quieran Burrito Sabanero Burrito Sabanero Venga Sabanero El camino de Vilén Si me ven Si me ven Si me ven Si me ven Hor el camino de Belén Tuki 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 Apurate de nino Que ya vamos a llegar Tuki 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 Apurate de nino Vamos a ver a �ened Y burrito sabanero Hor el camino de Belén Si bebe Si bebe Hoy camino de Belén, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén. ¿Cómo? Simón Díaz Jr. dice que los Tres Reyes Magos y el Mago Merlín, cuatro. Porque eran cuatro, originalmente era Melchor, Gaspar, Basaltar y Sechoretó. No, no, no. Esos eran los Tres Reyes Choro. Malechor, Basaltar y Atracar. Mira, ¿cómo estás tú? ¿Tú estás en las Islas Canarias o tú estás en Barcelona, Berlín? Ahorita, yo estoy en Barcelona. Ahorita le vamos a dar un pase a las Islas Canarias, pero estoy en Barcelona. Vamos a cantarnos otra canción, papá. Vamos a cantarnos otra canción. Cántate ahí. ¿Cuándo se me ha dado? Espero que se sepa todo el mundo en Barcelona. ¿Es interesante? ¿Es interesante? ¿La granja es feliz a ti? Caballo viejo. Caballo viejo, caballo viejo. Caballo viejo, dedicado de Simón Díaz Jr., detrás de su padre. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta rebelde, el guamaquito florece y la zona se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta rebelde, el guamaquito florece y la zona se revienta. Caballo, caballo de la sabana, caballo de la sabana, porque todavía es casado. Pero no se dan de cuenta que un corazón la ha amarao. Cuando desperta la vivienda, se es caballo de bocao. Y si una otra la sana, caballo viejo, se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta. Y no lo ve de esa freno, ni lo para más arriba. Caballo, caballo de la sabana, 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 cab Fue la pena que tu amor me dejara, lo mismo igual que ayer, lo mismo sentí. No me importa tu amor, me fui tendida y me dejaste abandonar. Fue la pena que tu amor me dejara, lo mismo igual que ayer, lo mismo sentí. ¡Coro! ¡Bamboleos! ¡Bamboleos! Fue la pena que tu amor me dejara, lo mismo sentí. ¡Que perdonen! ¡Que perdonen lo malo! ¡Qué bueno, Bale, Merlín! ¡Los tres reyes malos! ¡Qué bueno que nos hayas hecho este contacto, estoy muy agradecido contigo, querido Merlín, de que nos hayas hecho este contacto con todos los amigos que te siguen allá en Barcelona, en Caracas. Y que, bueno, un día muy especial para todos los músicos, nuestras bendiciones. Y sigan llevando a Venezuela en alto, tú, tu trabajo que estás haciendo allá en España, increíble. Nuestro amigo, nuestro amigo... Y a la Cecilia hay que saludarla también. Ajá. Por Santa Cecilia, por eso es que es el día del músico, porque es Santa Cecilia. Santa Cecilia también. A la Cecilia también, feliz día. Y el día del psicólogo también. Ah, también el día del psicólogo, feliz día a los psicólogos. Y mira... ¿Qué esperado de todo este compadre, viste? ¿Sabe más que el pescado frito? Mira, y nuestro amigo Armando Sánchez, que está ahí. Hoy mataron a Kennedy, delgado Charbó, nació también. Acuérdate que yo tengo un programa y digo las efemérides. Claro, ese sabe todas las efemérides de hoy. Y aquí vamos con las ememérides. Saludos. Gracias por compartir ese rato directamente desde el estudio ya en Venezuela y en Caracas. Los quiero. Un abrazo para ti y para todos. Igualmente, salúdame a nuestro amigo Armando Sánchez, que lo vi conectado en línea. Y te está saludando, te estamos dando cariños y abrazos, Armando. Y sigue como un embajador de nosotros allá en España. Dios te bendiga, Berlín. Sigue adelante. Gran músico, gran artista. Reconocemos tu trabajo, tu talento y tu calidad. Y tu virtuosismo en el cuadro y cantando. Sigue adelante, llevando nuestro nombre de Venezuela en alto. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día al músico. Igual una feliz Navidad. Cariños a todos tus seguidores. Un abrazo hermanito. Gracias. Un saludo, compadre. Gracias, gracias. 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 Saludos a toda la gente que se está conectando en este live del músico. Se escucha bien. Ok. Perfecto. Ahí te estoy oyendo. Aquí está Armando. Aquí está Armando. Mi hermano querido. Compadre, ¿cómo estás? Bien, contento, viendo al Goyo y viendo esa parranda tan buena que es, que tienen allá. ¿Sabes qué? Eso es. Así nos conocimos. Con el Goyo. Tocando, cambiando. Sí, 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 sí. Así es. Así es. Armando, cuéntame una cosa. ¿Estás listo? Bueno. Hacé lo que tú me digas. Ok. Tienes un tema por ahí listo. Armando está. Armando Sánchez está en Tenerife, en las Islas Canarias. En este momento, mi compadre, amigo del Goyo y amigo de la casa también. Un gran guitarrista. Ah, chico. Compadre. Mira, pero nada, no sé. ¿Qué? ¿Qué es que hacer? ¿Qué dices tú? Hacemos algo. La que tú quieras. La que tú quieras. ¿Se oye? ¿Se oye ahí? Perfecto, te escucho. La que tú quieras. La que tú quieras. Gracias por ver el video. 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 Juan, Marcos, Félix, Wendy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Claro, bueno, gracias, gracias. Vamos a hacer una gaitica, ¿te parece? Que sí, padre, la atarraza que arranca el 4, compadre. La atarraza que arranca el 4, bueno, tú dices así, pues vámonos. ¿Me escuchas? Perfecto. El Perro. La atarraza que arranca el 4, compadre. Aquí, de Maracaibo. Está conectada. El paseo más bonito navegando por el lago. No nos cuentan. Red reales y paisa, 15, como los encabro. Salud para gente de España. La coro de un desesperido. A Maracaibo llegar, 10 perjubes de patar y me pusieron dinero. Ahora dejé que les cuente. Y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales y paisa, 25, como no se encargo, sale de Palma del Pón. Y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales y paisa, 25, como no se encargo. ¡Eso! Una gozadera, hay un ratico hermano, con el respeto de todos los caballos que han pasado por ahí, y van a pasar. Mira, por ahí de a Goyo Reina, un saludo invento a Goyo, me acuerdo que gracias a Goyo, tuve la dicha de conocerte aquí. Por cierto, un grandioso recuerdo que tenemos en una fiesta que hicimos con Goyo en diciembre, una parranda, una cosa que armamos. Y de verdad que le doy gracias a Dios, a la vida, a la música, por la oportunidad de conocer personas tan valiosas como tú. Y gente que, bueno, estamos bajo el mismo lenguaje universal que es la música. Sí, así es, claro. Gracias a Goyo Reina, claro, conocimos a mucha gente. Tocamos con muchísimas personas en muchas tarimas, allí en Caracas. En esos tiempos, bueno, ya hace por lo menos seis años, más o menos, porque yo en marzo cumplo cinco años aquí, aquí en España. Entonces, claro, hace como cinco o seis años que tocábamos juntos, Armando, tú, y muchos otros panas que están por ahí en el mundo. Y siempre borrachando, como tú dices, tocando gaitas, tocando merengues, tocando lo que saliera por ahí, estábamos siempre. Armando escucho un merengue en el teatro, ahí en guitarra. Me acuerda a Chile. Sí, 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 sí. Muy bueno, mano. Tal cual. Mira, vale, mucha gente por aquí te está saludando, Fernando. Oye, déjame ver aquí. Saluda, por aquí Jenny Sobeida, que es mi mamá. Dice, fantástico. Mi mamá es la más bella del mundo, mi mamá está por ahí conectada, vale. Mi mamá es la más bella. Se desconectó Fernando, creo que de Fernando dio el botón el que no era. O se quedó sin saldo Fernando. Mira, por aquí otras personas saludando. Armando. José Ismael Castillo. También saluda. Por aquí está también José Moreno. José Moreno también está por aquí. Marisol también está por aquí. Compadre, felicidades a todos los músicos en su día. Mira, un error de dedo, así como que. Tranquila, compadre, que estamos en vivo. Estamos en vivo y esas cosas pasan. Maris, felicidades, gracias, gracias. Muchas bendiciones para todos. Para toda la gente que está por ahí, saluda, saluda, dale, dale. Saludos para todos los que envían. Un saludo, pues. Y muchas bendiciones para todos. Y que esta Navidad y que el resto del año traiga muchas bendiciones para todos. Así es. Vamos a cantar, compadre. Vamos a cantarnos otra cancioncita ahí. Vale, vale. ¿Qué quieren escuchar? Seguimos con Haitica o cambiamos un poquito la cosa? Tú me dice, Merlín. Yo creo que podemos cantar. Vamos a cantarnos. Tienes por ahí un bolero, por ejemplo. Claro, claro, claro. Vamos a hacer. Y después una letica. Ok, ok, ok. Oye, pero los boleros que tengo. ¡Oh! Mira. Tiene un gran amigo de Argentina, que está en Argentina ahorita. Está esperando ahí. Che querido. Saludos para el amigo de Argentina, che querido. No, mira. Esto es así, mira. Ok. Ok, ¿cucha bien? ¿Precito que esa la escucha? Me escucho perfecto. Ya va, ya va. OK, no fuimos, no fuimos... Aquí, aquí... OK. Creí que eras distinta Creí que eras sincera Y te entregué mi vida Sin recorrer Pero todo con sueño Creí mi alma enamorada Igual que una de tanta Jugaste con mi amor Igual que una de tanta Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se caiga Que amores como el puñeo Se encuentran en la calle Si no caemos aquí En una parranda sin fin Tenemos que cuadrar la parranda Que íbamos a hacer con el 4 La cosa y así sea virtual Claro compadre Preparando el video por ahí La parranda siempre compadre La parranda siempre Mira compadre Ferran Tú estás en Houston Tocando con uno Tocando con bastantes grupos Yo estoy siempre tocando Con bastantes grupos Cuenta un poquito Y es lo que tú haces allá Que haces siempre tocas a dúo O a tríos Administrando Administrando eventos chéveres Para que la gente sepa Y te busquen ahí Ahí yo te puse Nando cantante Arroba Arroba Nando cantante Lo puse para que ustedes Que están En la edición A través del mundo Lo puedan seguir Y puedan disfrutar Del maravilloso talento De mi compadre Nando cantante Muy pronto Gracias Creo de otro disco Otra cuestión Porque hace como Como 3 años Grabamos Más o menos Sí Y eso quedó Chévere Chévere Sí Porque va a quedar Mejor Le voy a actualizarlo Sí Mira Bueno Merlin Aprovechando Que me estás preguntando Este Como es a fin de año Estamos a casi Finales del Dimestre Pues Desde el año Eh Tuve la oportunidad De conocer a unos amigos El año pasado Estábamos en otro grupo De gaitas Y decidimos este año Armar un grupo Y le pusimos Astro de la gaita Ya que bueno Como estamos en Houston La ciudad espacial Entonces le ponemos Astro de la gaita Ese grupo de gaitas Se llama Cruz de la gaita Y sacamos un tema 2023 Que además quiero regresar Un tema muy bonito Por cierto De la nostalgia Que pues Como todos los que nos ha tocado Migrar de Venezuela Y hablamos pues De la experiencia Que queremos volver A vivir en Venezuela Yo creo que tanto tú Como yo Como todos los que estamos Conectados aquí Que estamos fuera del país Nos identificamos mucho Con este tema Y está En todas las plataformas digitales En YouTube En Spotify En Apple Music Amazon Music Toda la gente Está gracias a Dios El que está Y este Personalmente Tengo mi proyecto De música bailable Este Se llama New Bank USA Eso Bueno Estamos tocando En diferentes lugares Locales nocturnos Hay muchas fiestas privadas Gracias a Dios Que ha sido bastante Trabajo por ahí Y este Hoy estamos Afortunadamente Tenemos un compromiso En la cara En la ciudad 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 A bailar Es guarantoso Es maravilloso Es correcto Es correcto Y agradecido Por la oportunidad De Berlín Que Siempre pues Usa esta ventana Para que Nos mostremos Nos demos pues A conocer Con tu gente Que te sigue Con tu gente Que te apoya Tanto Con esta majestuosidad De cuarto Que estás tocando ¿Verdad? Siempre te lo he dicho Que eres un palo alto De nuestro doctor Y Gentilísimo Gracias 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 Fernando Gracias Gracias De verdad que sí Pues sé que Sé que es sincera Tu felicitación Y tu afecto También sabes Que te quiero muchísimo Igualmente Te digo Eres un súper grandísimo Cantante Ojalá yo un día Cantar así Compadre Voy a practicar Pero estás apretando Estás apretando Escuché De que calla la manera Vamos a seguir cantando Gracias a la gente Que está en Argentina Por aquí Por aquí te siguen saludando Por aquí dicen Que cantemos de repente Ya vamos a cantar Así que Fernando Tiene que cantar más tarde Así que vamos a escucharle Una cancioncita a Fernando Y seguimos con toda Y seguimos con toda la gente Que viene Que todavía falta gente Aquí Aquí falta muchísimo Pónganse cómodos Que seguimos este live Y seguimos saludando A los que van llegando Fernando Ahora sí podemos Hacer una gaita Claro La gaita completa Chicos La gaita completa Ok ok Vamos a hacer Te parece Son mis deseos Ese tema Perfecto Perfecto Vamos a hacerlo Déjame Aquí en los controles Vamos ya Vamos para allá Esto que dice así ¿Me escucháis? Son mis deseos 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 Que grite todo el mundo En esta noche Que se fiebren las copas De cristal Que grite todo el mundo En esta noche Que se fiebren las copas De cristal Y que brille la estrella Bella Y que brille la estrella Bella Con luz de felicidad Con luz de felicidad Recuerdo con tenero Desearle a mi pueblo Lo que yo quiero Es desearle a mi pueblo Que le sigo a un año feliz Sin tristeza Y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos Son mis deseos Mis deseos Que la felicidad sea nuestro hilo Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella Y que brille la estrella Bella Y que brille la estrella Bella Que reciba un año feliz Que sin tristeza Y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos Son 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 Mis deseos Mis deseos Son Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella Bella Y que brille la estrella Bella Con luz de felicidad Con luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Que sin tristeza Y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos Son 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 Mis deseos Mis deseos Son Son Mis deseos Mis deseos Son Ahí Eso es Sabroso 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 Compadre Arroba Nando Cantante Está con nosotros Gracias mi hermano Nosotros como siempre Cada vez que hacemos este live Fernando Está aquí presente siempre Desde Houston Te quiero muchísimo Mi hermano Que siga pasando También te quiero muchísimo hermano Feliz día Y gracias por apoyarnos a todos Y por expandir El talento de todos Y el portfón penesolano Gracias mi hermano Te queremos Te queremos hermano Un abrazo Te brinde todo el mundo En esta noche Que se quiebren las copas De cristal Por ahí mi gran amigo Abel Me pidió esta canción No sé si Abel está por ahí Vamos a cantarla Si Abel está Que es de repente Lo estoy buscando Y creo que ya no está A ver De repente Como el niño Como el niño Que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco Confunde su pasado Y su presente Como si fuera brujería Con alegría Me lleno completamente Que el milagro fue Que el milagro fue Vida mía Que manera Quienes llamar De repente Me moría por seguirte en la corriente La noche por el día Te veía en cada rostro de la gente De repente De repente Caminaste los caminos de mi mente Te quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía Y locura me inundó violentamente La tristeza me llegó tan de repente Y me dijiste que creyer en el amor Por ahí viene Viene Julián Cuidado que ya viene Julián de Argentina De repente Me moría por seguirte en la corriente Por la noche y por el día Te veía en cada rostro de la gente Vida mía De repente Caminaste los caminos de mi mente Te quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía Tu locura me inundó violentamente De repente Me llegó tan de repente Que me hiciste que creyer en el amor Y aquí seguimos compadre Seguimos, seguimos, seguimos Con el live del día del músico Vamos a saludar a un gran amigo Julián Julián, Julián, Julián Que está en Argentina Julián, Julián Julián Aquí estamos Salud Merlín Bueno, no sé cómo se escucha Perfecto, perfecto Bien Yo te escuchaba un poquito cortado Pero bueno, así estamos Bueno Aquí estamos Estoy en Mar del Plata Bueno, esta ciudad En la que vivo hace un montón de años Y ya planeando volver a Barcelona Esto es así Sí Me vine hace tres días Que estuvimos juntos Y ya estoy haciendo planes Para estar allá en febrero, marzo Maravilloso, maravilloso, Julián Bueno, aquí estoy en este saloncito Donde tengo alumnos de canto Y bueno, el canto criollo Y el canto tanguero Y el canto tanguero Y el canto tanguero se juntan acá Así que bueno, te voy a hacer algo de eso Para celebrar el Día de la Música Claro que sí, Julián Va una milonga Va una milonga Una milonga de Atahualpa Yupaki Que es una forma de describir Nuestra vida Y nuestra forma de encontrarse con los amigos Ahí va Se escucha bien Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Que no los puedo contar En el valle y la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos Con sus sueños Cada cual Con la esperanza del año Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un lloro pa' llorar Con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscar Con tesón y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por la copla que mordemos Semilla de inmensidad Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama libertad Eso Dos hermanos De esta huelpa Chupanqui Una forma De ver la vida Una forma de ver la vida Y un saludo, ¿no? Así es, así es Mira qué hora es en Argentina ahorita Y ahora son las 18.08 Más o menos 18.09 Son cuatro horas de diferencia con España Ok, o sea que si Estamos en primavera Y afuera está fresco Fresco y cayeron cuatro o cinco gotas Bueno, pero a mediodía hay solcito Y hay tiempo para tomar un café Vos sabés que me gusta Sentarme en una mesita En la vereda Tomar un café Sabés que Sabés mis gustos Claro, popular Fue compadre Bueno, gracias Gracias por esta invitación Por este convite Ya nos encontraremos En un par de meses por allá Y bueno Un saludo A todos los hermanos venezolanos Que he escuchado Me encanta esa música Tengo gente muy Muy apreciada Muy admirada En Venezuela Y bueno Y ahora te conocí a vos Que haces maravillas Gracias Bueno Ya nos encontraremos Y bueno Vos sabés que Estos días son días Días Poco agradables Para los argentinos Por el Por la cosa que se viene Ustedes ya conocen Esos abismos Y bueno Mosca Nada Aquí compadre Vamos a cantar Y a guarachar Sí señor Y como voy a volver a Barcelona Va un clásico Ajá Que tendría que decir Dos meses no es nada Y dice Veinte años no es nada Así lo escribió Don Carlos Gardel Adelante Y pueden cantar conmigo Los que quieran ¿Sí? Va un abrazo grande Merlín Y Un abrazo para ustedes Y para todos los que están enganchados Y Resulta que yo hago Un espectáculo Que se llama El Gardel Criollo Donde Incluyo El repertorio folclórico Y algunos tangos de Gardel Bueno Aquí va Un abrazo para ustedes Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi resuelto Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle Donde El eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Voy Envolver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas de recuerdos Se encadenen Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años Que veinte años No es nada Que el febril La mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro Otra vez Sí señor Eso Que voz Arrón Compadre Que maravilla Julián Un abrazo Para ustedes Chau Julián Te queremos hermano Gracias por conectarte Hasta pronto Julián Desde Mar de Plata En Argentina Saludos para ti Para toda tu familia Desde aquí Un abrazo Bueno Julián Julián David Julián David Estuvo con nosotros Aquí en live Del día del músico Celebrando El día del músico Por aquí tengo otra Otra invitación Maravillosa Otra solicitud Maravillosa Porque por ahí Debe estar Mi hermano Erlin Briceño Debe estar por aquí Debe estar por aquí Y vamos a esperar Que mande la solicitud Para que Esté con todos Nosotros Mi hermano Por ahí está también Carlitos Alvarado Por allí está Por aquí me estaban Saludando Zora Zora GS Debe ser Zoraida ¿No? Supongo Saludos para ti Saludos para Leonel Que se acaba de unir Saludos para todas Las personas Que están por ahí Pendientes Que están por ahí Celebrando el Día del Músico Estamos celebrando El Día del Músico Aquí en Barcelona Aquí en España Y en el mundo entero Ok Ay cuidado Está muy en vivo Esta silla Esta silla se me rebaló Por aquí estamos Ajá ajá Tenemos nuestro Tenemos nuestro Siguiente invitado Aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Este no es el compadre El compadre que metió el gola Mano tengo fe Mano tengo fe Mano tengo fe ¿Qué pasó? ¿Ese afro? Es el nuevo estilo Es el estilo Merlin 2007 Si no me equivoco Merlin 2007 Cuidado 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 Bueno Él es mi hermano Mi gran hermano De la vida Del alma De la misma madre Decimos un Bueno Él es uno de los responsables De que yo toqué el 4 Ah es mi culpa Bueno Porque yo toqué el 4 Cuando yo no lo quería cargar No estoy aquí Bastante emocionado De decir Tengo bastante tiempo Preparando esto Pensé que Pensé que íbamos a hacer Con la computadora Y me acabo de dar cuenta De que no De que es con el teléfono Así que Me imagino que se escucha bien Estoy algo apenado Por O sea Todo lo que ha tocado Antes de que este momento Ha sido puro maestro Con nombre Apellido así En nuestra historia Y yo estoy así como que Y yo tengo que cantar Aquí están Pura gente que yo quiero Que admiro Que respeto Mucha gente maravillosa Como tú Así que vamos a Celebrar el día El músico Vamos a cantar Vamos a disfrutar Vamos a tocar Todo el mundo Está pasando Lo genial aquí Así que vamos a cantar ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a tocar? Primero que nada Saludos desde Cali, Colombia Yo soy el hermano De Merlin Por eso Él se parece a mí Él tiene Él heredó parte De mi talento Solo una parte Yo soy el guitarrista De una banda Que se llama 4-4 Jazz Y bueno Tratamos de Yacear las cosas Así que De aquí para adelante Vienen cosas Que ustedes Creen que conocen Pero Nosotros las hemos Arreglado De una manera diferente Estuve pensando mucho ¿Qué canciones interpretar? Escogí dos Uno la escogí Por culpa de la esposa De Merlin Debo decir Porque se la canté En diciembre Y le encantó Entonces Nana Es por tu culpa Y la siguiente Bueno Merlin nombró hace rato El maestro El maestro Simón Díaz Y para mí Ese título Lo tiene el señor Yornado y Marcio Así que esa es La segunda canción Pero bueno Vamos a ver Vamos a decir O sea que la primera Es la primera Y la segunda Normalmente Viene Pues de la primera Exacto Entonces Primero Vamos a ver Si esto Si esto se escucha Si se escucha Le damos play Maestro Se escucha perfecto Dale para adelante Compadre Vamos un poco Rastafari Porque O sea Es el mood El mood De la canción Todas las notas De esta canción Están en la escala Del corazón Son un regalo Son para ti Un poco motivo Para sonreír He estado buscando Cómo decirte Cómo decirte Algún adjetivo Para definirte Alguna palabra Alguna oración Que determine tu condición De esta canción De esta canción Ni foma ni haga tu cuento Que enamorarme como un idiota completo Era la parte que no estaba en el libreto Es hermoso pero empanagoso Pero hay algo que yo quiero y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente, ocurrente No cuento todas tus notas de esta canción Están en la escala del corazón Solo un regalo son para ti Un tonto motivo para sonreír He estado buscando cómo decirte Algún adjetivo para definirte Alguna palabra, alguna visión Que determine tu condición Inverkinética Electroestática Intergaláctica Aerodinámica Esterefónica Estratosférica Afrodisíaca Ni foma ni Arranca Eso Compadre, estamos directo en vivo y directo Otra vez en Instagram Mira, España Y Colombia Aquí en una sola llamada Y este es mi hermano Debe ser para el mundo Erlen Javier Briceño Pérez Está aquí Cantando Y guarachando con todos nosotros Mira, aquí mucha gente te manda corazones Besitos Sigue escribiendo Aquí estaba allí Estaba escribiendo Ese es mi hermano, chicos Aquí muchos compadres Muchos compadres Seguimos celebrando el Día del Músico Para la gente que nos está viendo Que se está incorporando ahorita Estamos celebrando el Día del Músico Que es hoy en el mundo entero Y tenemos aquí a muchísimos artistas Maravillosos Que están Que están conectados con nosotros En este momento está mi hermano De sangre Erlen Briceño Está Después de jugar con la Vinotinto Y no Cantar con nosotros Me encantaría La Vinotinto Hay gente que está por aquí Desde Irlanda Por aquí hay gente que está en Irlanda Imagínate tú Imagínate tú Así que Maravilloso Maravilloso Bueno Bueno compadre Vamos a cantar Otra canción Pues Otra canción Este Bueno Aquí vamos Aquí vamos Ah el otro día escuché Voy a aprovechar que estamos entre músicos Que un músico tiene que decir En qué tono está la canción que está tocando Cuando lo sabe Cuando lo sabe Porque un músico no sabe Entonces O sea que eso forma parte del protocolo del músico Entonces Yo estaba pensando No es que no sepa en qué tono está la canción En cómo puedo presentar esta canción La canción anterior se llama Las Notas La grabó Caramelos de Cianuro Y es de señora Cierca Salis Si no me equivoco Y el arreglo estuvo muy bueno Lo hice Y ahora Vamos a tocar De mi maestro De maestros Porque ya vi que Merlin es diferente Del señor Jordano Di Marcio Voy a tocar Locos de Amor Debo confesar que Está complicado Y que bueno Después de escuchar al maestro Julián No debería cantarla Pero yo Estamos guarachando Dice mi hermano Estamos guarachando Compadre Vamos Para adelante Para adelante Vamos a compadre Para adelante Para adelante Para adelante Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarte Si te da la gana Contarles tu vida Contarles tu vida Y es mi vida Y ahora es mi Puedes subir Puedes subir Cruzando la frontera Llévate todo lo que quieras Si te da la gana Contarles tu vida Eres tu vida Y ahora es mi A donde crees que te vas a esconder Si de un fantasma no se puede escapar A donde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no pueda escapar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Eso Tú y yo estamos Locos de amor Locos ramos Bueno, maravilloso, maravilloso, vale Maravilloso El programa se llama yo si pude Está José Ismael Diciendo que mañana Mañana tenemos una entrevista a las 9 de la noche Hora de España, que la vamos a lanzar en vivo Y directo a través de Auténtica Radio Pero eso es mañana, compadre En 24 horas Hoy estamos hoy a la vez Estamos hoy aquí celebrando el Día del Músico Cantando, guarachando, con mi hermano Que está en Colombia, en Cali Con unos compadres increíbles Que acaban de cantar Que están en Argentina Otros están en Estados Unidos Otros están en España Otros están en Venezuela Por ahí se conectó Abrimos esto con el gran maestro Goyo Reina Tocando de primerito ahí Con Simón Díaz Jr. Imagínate tú Y ahorita estamos en Cali En Cali y en Barcelona Hermano, te quiero y te amo Saludos para tu familia Saludos a todos Y bueno, sigamos guarachando Por aquí seguimos conectados Vamos a seguir Ahí guarachando Y seguimos conectados Porque claro que sí Mi hermano Carlin Briceño Bueno señores Y en la onda del rock venezolano Y en la guitarra con distorsión Y en la guitarra sin distorsión Por ahí ya tengo un panito también Que se va a conectar en este momento A cantarnos una canción Chévere, sabrosa Dando un guerita Chao Señores y señores Aquí está el compadre Víctor Guedes con nosotros No te veo ¿Por qué no te veo? Mire, tengo una constelación de estrellas Vale, feliz día del músico, compadre Feliz día, chavo Pero no te veo Guarachando Me escuchas bien y me escuchas Y me ves Te escucho bien Pero no te veo ¿No me ves? Está más oscuro Está más oscuro lo normal Está todo negro, bicho Yo no sé si se Eres tú, compadre Que no tienes saldo, compadre A ver, la gente Me está escuchando La gente por aquí A ver Bueno, si te Si te escuchan Y te ven Fino Yo te he visto bastante Tranquilo Te estamos viendo Estamos aquí Aquí tenemos un equipo de producción Que tenemos siete pantallas Donde estamos Ah, bueno Cada movimiento de cada invitado Y te estoy viendo perfecto, mi compadre Te ves y te escuchas perfecto Bueno Ya está Ya está, ya está Feliz día del músico para ti, mi hermano Estamos en vivo y directo aquí Igualmente, chavo Instagram Por favor, tienen que seguir a A Víctor Guedes Y a todos los compadres Que han estado por aquí Claro, chavo Ahí estamos, ahí estamos Tocando, guarachando Celebrando el día del músico, ¿ok? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te tratas? Yo es finísimo ¿Tú? ¿Cómo te trata la vida? Perfecto, compadre Yo estoy aquí guarachando con ustedes Dice que se congela Dice que se congela ¿Será que el internet mío está piche? Se le congela a la gente Que no tiene saldo, compadre Yo creo que el El Wi-Fi también jode Ok Bueno, Víctor ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? A ver Vamos a hacer una canción mía, chavo Por favor Una canción que escribí para este nuevo disco Y que terminó de dar los toques magistrales El amigo Angel Desde Chile, el productor Y dice así, chavo Vengo a ti Porque eres lo que más quiero Aunque pienses que no soy sincero Pero no vengo a fingir Y llevarte a París Lo siento No puedo prometerte el cielo Eso no va a parar Y es que No habrá más mentiras Amor, no te des por vencida Volví porque soy tuyo Para toda la vida Piérdete en mis brazos Y no busques más salidas Yo voy a amarte para toda la vida Muérdete en los labios Cuando sientas mis caricias Este momento es para toda la vida Has llorado tanto que No te culpo si quieres renunciar Ese es tu derecho Y ahora me doy cuenta que Siempre fue el culpable de tu mal Y el daño está hecho Si acabaron las mentiras Hoy haré lo que me pidas Volví porque soy tuyo Para toda la vida Piérdete en mis brazos Y no busques más salidas Y no busques más salidas Yo voy a amarte para toda la vida Muérdete en los labios Cuando sientas mis caricias Este momento es para toda la vida Oh! ¡Bravo! Víctor,ो! Víctor, está con nosotros, señores En vivo y directo Y tiene... De Globo Terráqueo Cantando Con un suéter y una guitarra Mi compadre Víctor mira, pero no se quedó pegado no se quedó pegado está perfecto, compadre está perfecto, se escucha bien ese wifi está a punto un saludo ahí para la gente con todo ese poco de músicos brutales que has puesto por ahí hemos escuchado de todo por aquí está Tabaire, mira Tabaire, Ángela Rosario, está el maestrísimo Edi Mercano por ahí le mandamos un abrazo fraterno a todos esos compadres que están ahí listos para huarachar está también Juan Carlos Viloria, el popular Juan Carlos Viloria el popular MCM, escuchando en estéreo dice por aquí escuchando en estéreo chamón, de esto hace poco mensaje ah, quédale para abajo compadre querido, usted sabe para los que no saben, por si acaso que Víctor, que aquí yo se las puse en el comentario fijo que está bien chévere tiene varios videos maravillosos tiene unos videos de alta calidad ultra 4K unas canciones increíbles un trabajo maravilloso y todos los domingos en su canal de YouTube que ustedes lo van a encontrar descomponiendo tiene un programa maravilloso en YouTube llamado descomponiendo que es todos los domingos creo que es a las 8 de la noche ¿no Víctor? a las 10 horas España totalmente en vivo único en su especie único en su rama así es así es no hay uno igual no hay uno igual entonces usted tiene que verlo y escucharlo y apoyarlo a todas las canciones porque Víctor es mi gran compadre compadre seguimos celebrando el Día del Músico feliz Día del Músico a todos los que se están conectando a todos los compadres que están por ahí presentes vamos a cantarnos otra canción Víctor otra canción ¿quieres otra canción? vamos a hacerte un pedacito entonces de de la otra canción del disco la promocional que es parte de mí adelante para toda la gente que está por ahí escuchando vengo a ti porque eres lo que más quiero aunque pienses que no soy sincero será la otra sí, será la otra muy bueno me escudaré otro día más en los recuerdos que llenan cada parte de mi cuerpo me quedaré esperando cada día imaginando tu alegría y que solo los minutos puedan decidir oh, si cambio mi locura para al fin volver a ser feliz ser feliz y es que ya lo sé tienes todo mi mundo al revés y es que ya lo ves completas cada parte de mi ser contigo he podido comprender y se puede vivir toda una vida en tan poco tiempo que con solo una caricia tuya logras adherir al mal viento y no lo invento y no compartiré jamás los besos que un día yo decidí que te daría y que no saben existir con nadie más con nadie más y no se trata de fragilidad sino de aceptar que mi corazón es todo tuyo y es que ya lo sé tienes todo mi mundo al revés y es que ya lo ves completas cada parte de mi ser y es que ya lo sé tienes todo mi mundo al revés al revés eso compadre parte de mi compadre celebrando el día del músico aquí en vivo y directo para todo el mundo entero a través del Instagram a través del Instagram muchísimas gracias Berlín chavo te mando cariños besos y abrazos Víctor gracias por gracias por dedicarme unos minutos compadre a ti a todos los no vale yo encantadísimo gracias a ti por invitarme y siempre es un honor chavo compartir aquí 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 así muchas músicas juntas compadres muchas canciones muchas cosas gracias por conectarte así es vamos a darle el paso a mis padres chao Víctor te queremos feliz día de la música vayan a ver el video está en YouTube parte de mi un abrazo pues señores por aquí seguimos esta transmisión no se detiene por aquí por aquí ya tenemos a tres compadres en la cola ok él es de varina él es mi compadre él es Carlitos Alvarado que tal como están feliz día músico para ti hermano querido igualmente muchacho igualmente para todos compadre estás chueco tienes que ponerte el teléfono en vertical lo tengo en un trípode pero bueno ya lo quito estamos en vivo y directo con el compadre Carlitos Alvarado oficial el popular que tal hermano como va tu día del músico saludo a todos los muchachos que están conectados en este momento y a toda la gente que imagino que se conectará de mis seguidores espero que pasen un excelente día el músico todos ustedes muchachos y bueno aquí es un poquito tarde en Barcelona ya todos lo saben voy a hacer el Nintendo cantar una canción para complacerlo a todos ustedes por este día el músico perfecto Carlitos perfecto por ahí te saluda Juan Carlos compadre te tengo una pregunta aquí en vivo tú que tienes unos audífonos igual que yo tú estás escuchando esto por los audífonos o en el celular no lo estoy escuchando por los audífonos ok ok perfecto adelante compadre querido vamos a cantar una canción vas a cantar una canción si vamos a hacer el intento de cantar una canción que yo creo que no debería pasar nada pero bueno le bajamos un tono bueno esta canción se llama creo que todo el mundo la conoce ya es mi tema promocional el tema que estoy sacando ahora mismo al tema que le estoy haciendo promoción el videoclip sale el día 25 ya en unos días este fin de semana quiero agradecer a todas las personas que le han dado tanto apoyo tanto a mis posts al trailer a todo lo que he subido muchas personas la han apoyado y estoy muy agradecido por usted letra y música maestro Jorge Guerrero luna menguantera luna luna menguantera regalame tu esplendor regalame tu esplendor que la noche es julebrea y el sendero la palma rey sabanera que perfuma la pradera danza con la magia con la magia de tu flor danza con la visa fresca y en la tarde pintoresca se dibuja una rebola y comulga mi suspiro con la energía del creador y la luna es un zafiro de luz, ternura y amor luna menguantera yo tu me traes la inspiración y hoy viniendo en mi caballo te compuse esta canción eso una luna menguantera la casi sale en youtube así es porque el carácter de marina llegamos para youtube eso es hermano un saludo que día sale tu video en youtube que día que día el día 25 muchachos el día 25 sábado 25 ah el 3d ahorita si 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 a las 9 de la noche o bueno a las 21 horas de españa de españa y a las 4 de la tarde de hora de venezuela hasta la tarde de hora de colombia maravilloso maravilloso bueno a través de tu canal de youtube a través de mi canal carlito carlito alvarado 98 mi canal de youtube víctor víctor te vas a mandar la policía este barrio saludos hermano mucha gente saludada mucha gente de maravilloso cariño gracias muchachos gracias gracias del día del músico mucha gente que está escuchando mucha gente que está en venezuela así que vamos a repetir tu canal de youtube por favor suscríbase en el canal de carlitos síganlo en instagram carlitos alvarado don arroba carlitos alvarado don aquí en el instagram para los que no lo tengan por ahí síganlo exacto y el canal de youtube es carlitos alvarado 98 arroba carlitos alvarado 98 disfrútenselo por ahí el videoclip que va a ser por ahí y lo es el lanzamiento digamos inicial porque las plataformas siempre dan un poquito de problema pero allí va a estar segurísimo a las 9 de la noche hora de españa luna menguantera así es así es está más que seguro eso compadre ahorita después de ti viene palom la popular palom chris será que canta y después viene vallito directamente desde desde el senegal también será que canta mi vieja palom palom va a cantar sus más grandes éxitos al igual que tú te quiero muchísimo carlos alvarado hermano hermano que siempre tienes mi cariño mi afecto y mi apoyo sigue cantando nuestra música Yaneda Recia palante y yo no canto ni bolero ni guaracha lo que canto es joropo palante carlito gracias por esperarme hermano y bueno saludo a todos tus seguidores y a toda mi gente querida que les gusta mi trabajo muchísimas gracias a todos ustedes nos vemos mañana váyalo bueno vale vamos a cantar una canción mientras llega palom que está por ahí palom está por aquí y ya le vamos a mandar la solicitud mientras cantamos una cancioncita ahí para gozar ¿no? celebrando el día del músico por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó señores y señores aquí viene palom a caballos vamos para el monte a caballos vamos para el monte a caballos vamos para el monte a caballos palom se salió del live no sé qué le pasó palom manda otra vez la cosa para que pueda participar estamos en vivo estamos en vivo para gozar ahora sí estamos en vivo aquí está Pablo y Juan Carlos al mismo tiempo qué casualidad mira 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 estamos gozando con nutella buenas noches buenas compadres ¿cómo están? feliz día el músico con ustedes buenas noches ¿cómo están? ¿cómo les van? de maravilla maravillosamente bien aquí de celebration barachando barachando estamos celebrando con un vestido y una cocatoria a lo Merlin a lo Merlin maravilloso bueno compadres saludamos a toda la gente que está por ahí celebrando el día del músico con nosotros estamos en vivo y directo desde Barcelona por aquí han pasado ya como siete músicos cantando mostrando su talento su carisma su amor a nuestra música su amor a este maravilloso a este maravilloso mundo musical y esta maravillosa profesión que ejercemos nosotros compadres Faro y Juan Carlos ¿qué vamos a cantar? ¿qué vamos a tocar? a ver tú dijiste que vamos a cantar la serie 32 o sea los grandes éxitos oye hay una canción muy bonita por ahí que que hace bien bonito dale play ahí DJ que vaya sonando el intro mientras tanto y así tú me vas que se escucha bien se escucha muy duro una cosa bien bonita para pichitos que yo creo que nos va bien ahora en las hojas del viento mi vida ponle una montura al río cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas mi almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mi una mojola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer para amanecer contigo para amanecer contigo y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo así lo que sea como dicen en berlín para huarachá para gozar para gozar el azúcar que ahora hace daño voy a jorgarlo tiene un grandísimo tema vale que maravilla que maravilla que belleza quíteme una vallito que hagan coreografía vallito está la cola la llevan el primero vallito bueno pero ya tú sabes como es con chile berlín muchas gracias por invitarnos a todos mira todos los que están en barcelona nos vemos el viernes que el compadre berlín va a presentarse con los amigos de cuatro coctelería así seguimos celebrando el día del músico así que los invitamos a todos por allá vamos a estar vamos claro eso va a estar increíble y además por ahí ya viene la temporada de sembrina ya vamos a estar haciendo un montón de cosas así que estén pendientes de las redes sigan al compadre berlín síganos por ahí en las redes sociales a todo el mundo aquí no me pusiste el instagram pero síganme vamos a poner ya que tú no te vas a mí no te preocupes ya lo vamos a poner y arroba a Juan hubo en música aquí el señor mira hace unos años este nivel de afinación era imposible tú has visto lo que hace un músico eso hace lo que hace la Coca-Cola Juan Carlos es un músico percusionista y bueno que son parejas que son compañeros de la vida y están ahí siempre cantando tocando percusión y armando ese armando ese ensayo en la casa con mucho cariño mucho amor ellos dos juntos y ahí juntitos los dos y entonces bueno esta es una grandísima cantante y Juan Carlos es un grandísimo percusionista y Juan Carlos ahorita se ha puesto a cantar por ahí y un arma como la que 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 ahí está Juan Carlos compadre Juan de Music y Juan de Cris cuando suene quítate de la vía perico que ahí viene el tren bueno Juan uno ha cantado otra vamos a cantar otra no seas pichirre cantame un temita completo ahí vamos a vámonos una cosa como que a ver el primero que pidan por Instagram ajá por Instagram vamos a ver si la gente está ahí conectada disfrutando disfrutando este concierto del día del músico qué canción quieren escuchar a ver o manden varias opciones ahí a ver qué canción le gusta uno siempre tiene que ir tú sabes complaciendo a la gente con las cosas que le van pidiendo a uno claro y bueno al final todos todos pasamos un poco por todos los géneros de repente dice el señor José Luis por aquí de repente de repente saludos compadre saludos Gemma Díaz 23 saludos saludos a todos por aquí puede ser el carlito el popular carlito se desconectó vale que estabas hablando mal de mí motivos motivos es muy fácil mira vamos a ver y dice una rosa pintada de azul es un motivo una simple estrellita de mar es un motivo escribir un poema es fácil si existe un motivo y hasta puedes crear mundos nuevos de la fantasía unos ojos son son un motivo unos labios queriendo besar es solo un motivo y me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos yo concluyo que que motivo mejor eres tú y para complacer al público te tengo presente de sol a sol estás en mi mente y en mi corazón por ahí pidieron de sol a sol uno tiene que ir complaciendo las peticiones para lo de para ti que es el serín no tú sabes en Berlín que yo le digo las cosas de músicos yo digo que yo tengo un DJ residente en la cabeza y yo me puedo parar lo mismo me paro con un bolero corta venas que me despierto con una rumba en mi cabeza esta mañana estaba yo sola en la oficina trabajando yo sin ti no vivo más yo no sé el DJ de hoy estábamos al serín quiero cantarle de sal serín si para 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 yo sin ti no vivo más yo no puedo vivir porque sin ti me voy a morir pero mira ahí está vallito ya mandando corazones vallito si empieces a serín usted descontrola si empieza la vueltica solo si si empieza la guanachada hola Juan Carlos muchachos los quiero mucho feliz día del músico gracias por conectarse el pase a vallito que por ahí está prevenido el bate y gracias por los que la gente está diciendo que cantamos bonitos gracias cantan hermoso gracias por conectarse gracias por cantar gracias por tocar somos lindos canta maravilloso canta maravilloso claro que sí y Juan Carlos es un excelente produccionista también mi compadre Juan Carlos es mi comadre Falon un abrazo nos seguimos viendo hasta ahora y Juan Carlos bueno compadre por aquí viene el popular vallito oficial el popular vallito oficial viene por aquí San Juan todo lo tiene San Juan toda si San Juan lo tiene San Juan te lo da el negro para mayero que le gusta tu mesa y el atambor el palero porque la sabe tocar el ritmo y el tomo leo de la negrita son cosas que tiene el negro porque San Juan si las el popular vallito mi compadre ahí hermano cómo estás feliz día al músico mi hermano querido buenos días mi hermano buenos días buenos días tengo los ojos gracias y no tengo 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 fe buenas noches mi hermano cómo estás tú muy bien sabroso pasando la fina del día de los músicos compadre compartiendo con ustedes compartiendo con gente maravillosa que está disfrutando aquí este live en todas las partes del mundo qué bueno qué bueno me alegra gracias por invitarme mi hermano por ser parte de esto que tú sabes gracias a ti por participar por tu música y todo qué vamos a tocar qué vamos a cantar podemos cantar podemos tocar un poquito ¿qué vamos a cantar? ajá el popular cambotil un testigo mira tú eres tú eres malo porque cuando me llamaste temprano me invenenaste la cabeza con todas esas cosas que acabas de arrancar ahorita venía del trabajo yo analizando en Berlín bueno porque a la gente que nos está viendo eso es una trampa que viene por ahí una trampita que viene sabroso pero te voy a cantar esto ya que estamos en navidad ya estamos entrando en la navidad que yo sé que te va a gustar mucho adelante dímelo adelante adelante en la que quieras sereno sereno que bola será sereno sereno que bola será será la ola será la ola será la ola que está su menor será la ola que está la ola será la ola que está su menor se murió Martín yo no supe nada que cosas tan en el deseo que avisara se murió Martín yo no supe nada que conté me garante que no voy a avisar a lo mejor se murió Martín no no supe nada se murió Martín yo no supe nada se murió Martín ayer por el día me llamó yo no supe nada me hubiera se murió Martín yo no supe nada se murió Martín ay yo me hubiera yo no supe nada Mira que ahora, mira, está celebrando una vez Ay, que me enamoró, que en la parranda no lo Y que yo quedé, no te lo tomara por ti, ven, que me Ay, mira, bonita, gran, ay, mira, para bailar Ay, mira, bonita, gran, mira, todo músico Quiero yo le canto, y yo le conto Mira que yo paro, para que tú veas Mira que para que no, en la parranda de mi país En la parranda de Venezuela Mira cómo yo tenía Que no, en la parranda de Venezuela Que no, en la parranda de Venezuela Mira que vaya, de verdad Ay, la, 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 ja, la, ja, la, la, la Como lo, la, 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 la Chao Esa, con chole eso por ahí te mandan bendiciones felices del músico salud 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 para ti hermano por aquí tengo mi bebida por aquí mi agüita ya hace rato estaba tomando un poquito de refresco, hace rato salud a toda la gente que se está conectando por ahí saludos, saludos a toda esa gente que está que está saludando que está mirando su buena vibra que está compartiendo con nosotros aquí en Instagram tenemos ya rato aquí transmitiendo, tenemos ya dos horas un poquito más de esta transmisión del día del músico con mucho cariño y lo hemos preparado cada vez que podemos en los años que tenemos aquí en Barcelona, en España hemos hecho una transmisión del día del músico el año pasado no lo hicimos porque estábamos de viaje estábamos de gira el año pasado otro día ah, estábamos en Venezuela el año pasado estábamos en Venezuela estábamos te hecha compadre estábamos guarachando en Venezuela pero esto ya estamos aquí estamos aquí guarachando con ustedes cuando son las cuando son las once y dos minutos o uno minuto de la noche de España otra, otra por aquí piden otra por aquí piden otra muchas bendiciones claro, vamos a cantar diez canciones más puedes pedir una ser puedes pedir una sirena oye cantar ah, que cante una sirena una sirena que repique en la campana que repique en la campana ahora para allá los músicos ay, lo ve a quien los músicos que aquí se presentan y que están en sintonía y a todas las fanaticas y a todas las fanaticas les mando un besito y también a mi papá y a mi familia que está por ahí y le agradezco a Mernil y le agradezco a Mernil por la invitación le agradezco por la invitación porque mi compadre de Barcelona gracias a Dios que toca más que aquí a la luna te agradezco a Mernil te agradezco a ti ballito te agradezco a ti ballito que vinieras a cantar que vinieras a cantar una sirena una sirena bonita directo para San Juan bueno compadre ballito un gran amigo mío compadre como todos los que han pasado por aquí mira hemos cantado con gente que está en todo el mundo y ahorita es de Barcelona por aquí pasó el Goyo Reina desde Caracas que estuvo con unos compadres vino por ahí también Fernando que estuvo desde Estados Unidos mi hermano desde Colombia cantó gente que falta un compadre que viene por ahí de Madrid que no sé si no sé si le dé chance de llegar cantó Víctor Gélez cantó Carlitos Llorado cantó Palo cantó Fernando que es el que está en Houston mira mucha gente mucha gente que por ahí estaba Joey que no sé si todavía está en línea y ahora estamos en vivo aquí con ballito que vamos va a cantar otra canción ballito esto no se queda así compadre esto no se queda así hay que cantar hay que cantar ballito es cantante cuatrista percusionista además toca salsa toca toca mira toca con Tony Vega Pedro Arroyo no sé Gilmero Santa Rosa y hasta la Colonia de Noguana ha tocado ballito y si se descuida cuando venga Marantony ahí va a estar ballito pena 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 cuidado es tu compadre ese es tu compadre que está ahí partiendo tú sabes claro que sí pero dígalo güey vamos a llevar a la gente para allá de donde yo vengo de allá de donde yo vengo la gente va a estar ballito que está ahí partiendo yo vengo de allá de donde yo me voy a cantar yo vengo de allá de donde yo vengo y de allá de donde yo no sé de allá de donde yo me voy a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Yo les voy a decir una cosa, no vayan a una fiesta y no inviten a Bellito ni a Merlin juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por aquí Por aquí la gente está mandando una solicitud Gómez Egli Está mandando una solicitud Debe ser para cantar, ¿no? Supongo Supongo, supongo Por aquí también está Por aquí también está Hay varias personas que me están llamando también al WhatsApp En este momento, por supuesto que No puedo atender No puedo atender Mira, por ahí está El maestro Luis Eduardo Galeán Que no sé si está listo No sé si está listo el maestro Luis Eduardo Galeán Para unirse por aquí Le voy a mandar la solicitud No sé si está por allí Pero ya le mandé la solicitud Al gran maestro Luis Eduardo Galeán A ver Si está conectado A ver, a ver Maestrísimo Buenas, buenas Hola No te veo Pero sí te escucho Ahora sí Ahora es que lo acabas de afrontar Maestrísimo Hola Bueno Feliz día de los músicos De verdad Y feliz día Porque ya veo que están Están haciendo algo de Navidad Mira Yo no soy cantante Soy compositor Y mis canciones más bien las cantan otra gente Pero bueno Lo que podemos hacer es que te cante ahí Un aguinaldo que ha sido muy popular mío Que es esta bella noche Entonces bueno Vamos a cantártelo pues Por favor Por favor Solo tú y esta bella noche Esta bella noche es de gran alegría Porque ya ha nacido el vecino Porque ya ha nacido el vecino Y los chiquilines Tengo con dulzura Porque ya nació nuestro guía Porque ya nació nuestro guía La familia toda estará Reunida con humildad Y el abrazo no faltará En todita la vecindad Esta bella noche Estaremos todos Cantando aguinaldos Para nuestro bien Esta bella noche Estaremos todos Cantando aguinaldos Para nuestro bien Esta bella noche De gran alegría Porque ya ha nacido el vecino Y los chiquilines Cantan con dulzura Porque ya nació nuestro guía Porque ya nació nuestro guía Los cohetes Reunen para Y la luz De serán Y el pesebre iluminará El vecino De nuestro hogar Esta bella noche Estaremos todos Cantando aguinaldos Para nuestro bien Esta bella noche Estaremos todos Cantando aguinaldos Para nuestro bien Esta bella noche De gran alegría Porque ya ha nacido el vecino Y los chiquilines Cantan con dulzura Porque ya nació nuestro guía Porque ya nació nuestro guía Eso Maestro Maravilloso Se ha sido un aguinaldo Que bueno Me ha dado muchas satisfacciones Hace un año Hice un trabajito por allí Y me encuentro Que hay un coro ruso Que está cantando esta bella noche Entonces bueno Imagínate tú Un coro por allá Coros búlgaros Coros suecos Están cantando Esa pieza Realmente es una pieza coral Del ámbito coral ¿Y quién ha escrito esta canción? Mira eso Tiene más de 40 años Que la escribí Hace mucho tiempo Y fue algo así Mejor fortuito O sea porque O sea que mi esposa Sonia Que lamentablemente Bueno Ya se tuvo que Ya a la cama Porque mañana Trabaja muy temprano Este Resulta que ella Es contralto Y siempre me decía Bueno pero ustedes Los compositores Siempre le hacen las melodías A las sopranos Y entonces Nunca le componen nada A las contralto Entonces yo hice Esta bella noche Con la intención De que las contralto Llevaran la melodía De la canción Y entonces bueno Este Bueno resultó Que en ese momento La maestra María Guilán Me llama Y me dice Mira Luis Eduardo Estamos haciendo un disco Aquí en la electricidad De Caracas Y queremos cosas nuevas Cosas ¿Tú tienes algo De ahora? Sí bueno Esto está calientito Lo acabo de hacer Y entonces bueno Yo le tragué A María Guilán Y con la cantoría Alberto Grau Que en ese momento Era un coro mixto Y que Interpretaron Hicieron ese disco Un disco bellísimo De aguinaldos Y muchos de esos aguinaldos Pues siguieron en el tiempo Y se han difundido A través de De muchas agrupaciones corales Sobre todo Las agrupaciones corales Y bueno Esta bella noche Empezó a sonar A funcionar Y bueno De verdad que He tenido muchas Muchas cosas importantes Con esa pieza Un día estábamos En un taller Con unos suecos Imagínate tú Y en el receso Empezamos a cantar Esta bella noche Y dice El sueco Esta canción Está en mi repertorio En mi coro Imagínate En Suecia Cosas así Pues me han pasado Cosas muy malas Tú sabes que yo Tú sabes que yo Esta canción Tú sabes que yo Empecé a tocar el 4 En una estudiantina En el 2001 No sé yo Tocar el 4 Esa canción La tocábamos Nosotros En el 2000 Por ahí No sé 2003 Vamos a suponer No Compositor Venezolano Y tal Nosotros tocábamos La canción Y el director La tenía una escrita Y la tocábamos Así Instrumental En la estudiantina De Jesús Obrero De Fede Yo jamás Nunca En mi vida Imaginé Que iba a conocer A persona Al Al compositor Verdadera De esa canción Y que íbamos A compartir Íbamos a parlear Íbamos a disfrutar Cumpleaños Conciertos Bueno De hecho Tú la tocaste De hecho Tú la tocaste Cuando hicimos La misa de gallo A los venezolanos Con orquesta Tocaste esta bella noche Así que bueno Claro Varias veces Varias veces Lo hemos tocado Varias veces Lo hemos tocado Y siempre Es un dolor Hacerlo Y siempre Pueden hacer La canción Con usted Maestro Y bueno Además No solamente Tienes esa canción Tienes muchísimas Canciones Muchísimos arreglos Acaban de ir a Madrid A cantarle A la chinita También Eso estuvo Maravilloso De verdad Eso Estuvimos ahí Con José Luis Morán Que es un maracucho Que bueno Hace una labor Extraordinaria Ayer El sábado Celebramos La número 20 Que ellos habían Imagínate tú 20 versiones De la Misa de la chinita Ya han 20 años Haciéndola Entonces Imagínate tú 20 años En Europa Y bellísimo Mucha gente La iglesia estaba full Completamente Full 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 Gente parada Y caben como 2000 personas En esa iglesia Imagínate tú Y estaba full Abarrotada Completamente Puros venezolanos Estamos invadiendo Estamos invadiendo España Otra vez Así que bueno Feliz día A todos mis Mis colegas Músicos Y que bueno Sigamos en En esta labor Cada quien En su estilo Cada quien En su área Haciendo cosas Importantes Y yo siento Que Venezuela Pues Se partió En mil pedacitos Y estamos En el mundo Dejando A Venezuela Pues Ese rastro De los venezolanos En cada uno De los países Donde Donde estamos Pues Donde hemos Emigrado Y donde La gente Se está Concentrando Y Es más Ya tenemos A los españoles Comiendo Tequeños Arepas Ya los tenemos Ya los tenemos Sometidos Ya los agarramos Sí Ok Bueno maestrísimo Gracias por ver Con nosotros De verdad que Maravilloso Un placer Yo pensaba Que Que ya Usted no estaba Por ahí Yo estoy Pendiente Sí Sí Me calé Todo Hasta ahora Yo los escuchaba Todo Yo no sabía Te mandé un mensaje Hace rato Eh Pasó por ahí Y tal No sabía Que estaba por ahí Sí Y me dijeron Eh Por ahí Te mandé La solicitud Te quiero Muchísimo A tu familia Usted sabe Que ustedes Son mi familia También Igual Y que Que placer Encontrarnos Aquí Y seguimos Haciendo música Y seguimos Haciendo cosas Y bueno Esperemos que nos Vengamos el viernes Ahí en el concierto Y así Feliz día Músico Te quiero Te quiero Muchísimas Y a tu familia Ocupado Él está Siempre Sallando Tocando Guarachando Pero ya Falta poco Para que esté Con nosotros Así que Vamos a esperar Le vamos a cantar Una canción A la Chilinte Ya que estábamos Hablando de eso Vamos a darle Una canción Másimo Dos canciones Y le damos Ya que me están Quedando por aquí Están llegando los gaiteros Cuidado Tenemos más de las horas Transmitiendo en vivo Seis de la tarde Y estoy empatiquinado Hay gaitas por todos lados El ambiente Pa' que arde La jornada Cada calle Cada esquina Para que pase la chila Y bendiga la barriada Seis de la tarde Estoy empatiquinado Hay gaitas por todos lados El ambiente Pa' que arde La jornada Cada calle Cada esquina Para que pase la chila Y bendiga la barriada Y bendiga la barriada Voy al baile Y la repreta Voy a calatas Soleta A disfrutar Las piratas Busco el sonido Pebrero Que ruedas El campanero Que retumba En la barriada Y busco el bullicio De la gaita Y los gaiteros El rico Más parrandero Haciendo El trombinicio Y llevo en mi sangre El sentir Maraca Y vero Pocos 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 Se vuelve El sol La noche Se maravilla Entre sombreros Pajillas Entre cultura Y territoria La mucha cheguera Grita en música De viento Y las voces Van sonriendo En la noche Bullandera Se vuelve El sol La noche Se maravilla Entre sombreros Pajillas Entre cultura Y territoria La mucha cheguera Grita en música De viento Y la moza Van sonriendo En la noche Bullandera Voy al baile Y la retreta Voy hasta La plazoleta A disfrutar Las miradas Busco El sonido Puebbero De rubén El campanero Que rechopa En la barriada Y busco El bullicio De la gaita Y los gaiteros Y el rico Paparrandero Nací en nuestro Estilicio Y bruta En mi sangre En el sentir Mara Y gaitero Pocoso Populachero Que mi corazón Que mi corazón Espame Voy al baile Y la retreta Si quiere participar Todo el tiempo De hacerlo Compadre Mata la solicitud Que gran momento Que gran momento Entre oraciones Entre oraciones Y serena Paguetera Vive mi reina Morena Repartiendo Emisiones Voy al baile Y la retreta Voy hasta La plazoleta Para disfrutar Las peladas Busco El sonido Pelero De robo En el campanero Que retumba En la barriada Y busco El bullicio De la gaita Y los gaiteros Que rico Más parramero Así es nuestro Es el finicio Y bruta En mi sangre En el sentir Mara Y gaitero Pocoso Populachero Que mi corazón Espame Voy al baile Y la retreta Ah 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 Señores Saludos a la gente Que se está conectando Todavía aquí En el Instagram Live Del Día del Músico Tengo por ahí Dos invitaciones más Ay cuidado Cuidado que nos entendemos Cuidado Bueno señores Ya están por aquí Nuestro invitado Vale Directamente desde Madrid Por aquí tenemos Varios compadres ya Por aquí tenemos varios invitados Llegó el compadre Vigar Llegó el compadre Portugal llega el compadre Luis Ernesto Gil, compadre Bienvenido, buenas noches Feliz día de la música para ti hermano, te queremos Estamos transmitiendo en vivo A través del Instagram Live Para ti y para todo el mundo entero Por ahí están esperando la gente de Gaita Hanauco Que están por ahí Prevenidas al bate para cerrar por todo lo alto Gaita Hanauco y Luis Ernesto Gil Y muchos compadres que han pasado por aquí Les tengo un recuento Un recuento, claro que sí Claro que sí Me iba metiendo y me iba desconectando Porque estaba en un ensayo, compadre Feliz día de la música para todos El compadre original, vale Casi no te escucho Casi no te escucho Tienes que hablar un poquito más fuerte Casi no me acuerdo Está muy lejos, está muy lejos A ver, ¿qué dicen la gente por ahí? ¿Se escucha Luis Ernesto? ¿Qué dicen por ahí? Escriban aquí Me escucho Escriban aquí O sea, yo te escucho Pero un poquito lejos Yo porque tengo unos audífonos puestos Claro, con audífonos Con audífonos como que puede estar mejor la cosa Déjame ver Déjame ver Déjame ver No tengo suger Bien Pues Gaita Hanauco están listos para tocar y cantar Manda un mensaje ahí si están listos Mientras Luis Ernesto se Manda un mensaje por aquí mismo Mira, pero por aquí mucha gente se está conectando A saludarte, ¿verdad? Mucha gente saludando Saludos a todos los que se están conectando Tenemos Tenemos aquí a Bueno, pues A Luis Ernesto Gil Y tenemos mucha gente que se está Que se está uniendo A saludar A saludar Y a guarachar En este Día del Músico En el Día del Músico Ha pasado por aquí ya Varios amigos Vamos rumbo a los A las tres horas de transmisión De este live El Día del Músico Oye, más largo Más largo que el teletón Bueno compadre ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vas a cantar? Ajá Mi compadre Luis Ernesto Como que se quedó pegado Ajá Se quedó pegado Mi compadre Luis Ernesto Ahora sí Ahora me escucha mejor, ¿verdad? Me escucha mejor Sí, sí, sí Ajá, es que no me quedé pegado Estaba aquí cuadrando Ok, dale compadre Dale compadre Que vamos Que están esperando la gente Que tu querido público Bueno, que la gente no se vaya Que la gente no se vaya A confundir pensando Que yo te estoy editando esta canción ¿Estás listo? Estoy listo Adelante Luis Ernesto Gil Con ustedes Este es el directo Desde Madrid Luis Ernesto Gil Dime si Se oye bien la música Mi compadre ¿Viste? Si le subo Le bajo O así O así Está bien, está bien Te escucho bien Está bien, está bien Está bien Hace falta que te digan Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearte nada De una manera loca Necesito Controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te cuida Hace falta que te digan Que me muero yo por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ay, ya no quiero continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Aunque no se te excusa Pasar por tu casa Ay, ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ahí está, vale ¡Eso! ¡Eso, compadre! ¡Maravilloso! Oye, compadre Llegué corriendo En la raya Mira, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva haciendo esto Mira, compadre Estuvimos desde las 9 de la noche Transmitiendo aquí Por aquí Para toda la gente que nos está viendo Mira, hay gente que se fue Y regresó Tienes uno Tienes un disco ahí En un retorno Y se está metiendo En lo que yo sigo hablando Ok Y ahora En el resto Otra cancioncita Para darle espacio a las gaitas A lo de las gaitas Que aparecieron también por ahí Y quieren compartir su talento Así como tú Hermano querido Ay, voy a lanzar una primicia entonces Dale pues Bueno, es una primicia Mira Adelante Adelante Ya vale Para leer unos comentarios aquí Vale Preciosa voz Viva la lucha Goiticoa Que es el colegio donde yo estudié Eso Qué bonito canta Gracias Ángeles Eh Preciosa voz Gracias Jenny Sobeida Ay, ¿quién será Jenny Sobeida? ¿Quién será Jenny Sobeida? La popular La popular Jenny Sobeida Mira, te voy a disparar Jenny Sobeida Mi mamá La más bella del mundo Ajá Mira Para Un saludo también A Leo Degario Marín Al negro Oye, vale Tremendo Compadre Tremendo Compadre Leo Degario Escucha esta Cancioncita Dame un momento Un momento Un momento Tarde, compadre Mira, pero estoy nervioso Por la ansiedad primicia Compadre Tú vas a reconocer Estamos listos Estamos listos Estamos listos Arrola y Jardín conmigo Está con nosotras Aquí en el live Del día del músico Borrachando Cantando Discutando Tú vas a reconocer esto Así que disparamos Vaya pues Marra Arroz con frijol Pellejueco chino Arroz con frijol Pellejueco chino Me guarda mi vieja Todos los domingos Y yo muy alegre Mi canto le brindo Mi canto le brindo Arroz con frijol Pellejueco chino Arroz con frijol Pellejueco chino Me guarda mi vieja Todos los domingos Y yo muy alegre Mi canto le brindo Mi canto le brindo Que me gusta a mí Ella bien lo sabe Que me gusta a mí Ella bien lo sabe El dulce lechosa También ella sabe Guárdame un poquito Antes que se acabe Antes que se acabe Que me gusta a mí Ella bien lo sabe Que me gusta a mí Ella bien lo sabe El dulce lechosa También ella sabe Guárdame un poquito Antes que se acabe Antes que se acabe Agarra ahí Y compás Arroz con frijol Oye vale Luis Ernesto Agua para los gallos Mira Luis Ernesto Gil Él está con nosotros Es un día hermoso Que estoy llorando Como todos los compadres Que han pasado por aquí Te quiero muchísimo A mi hermano Gracias por Por tu música Por tu cariño Por tu amor Por tu talento Y que hoy Esos lentes Compadres Se parecieron los míos Como me dices tú Lo popular es Mira solo Mira solo Cuidado Cuidado con los mira solo Luis Ernesto Gil Arroz Luis Ernesto Gil De Madrid Para el mundo Arroz Amado Te queremos Salud Músicos Feliz día Feliz día Para todos Me guarda mi bien Bueno compadre Ahora sí Ahora sí Hemos llegado Al llegadero Tenemos por ahí A la gente De Gaitas Anauco Que está Conectándose Con nosotros En este momento Aquí está Aquí está Por aquí estamos Sí señor Los compadres Los populares De esta ciudad Qué gusto El segundo negro Más querido El primero El negro primero El cuatrito Más neguito De Europa Soy yo compadre Se nega Más querido Compadre Qué bueno que estén Por aquí Feliz día Músico Gracias por conectarse Y mira La vida es así Tenemos Más Casi tres Es más Tenemos tres horas Ya transmitiendo Tres horas transmitiendo O casi tres horas Transmitiendo Y usted va a cerrar Este live Del día Músico De Santa Cecilia Lo va a cerrar Con un par De gaiticas Y por qué No Hasta tres Gaiticas Sin querer Sin querer Queriendo Sin querer queriendo Vamos a cerrar De eventos Porque bueno Estamos En otras actividades Y de verdad Que Merlín Muchas gracias Muchas gracias Por invitarlos Muchas gracias Por esta iniciativa Tan fresca Tan Interesante Para hacer llegar A la gente Nuestra música Y sobre todo Para celebrar El día Del músico El día de Santa Cecilia El día de hoy Así es Gracias a ti Mi hermano Gracias a todos ustedes Como les estaba diciendo No sé si lo estaban viendo Pero por aquí Ha pasado Músicos Que están en Caracas Colombia, Argentina Estados Unidos España Puro Ahí hubo uno Que vino de otro país También Que no me acuerdo Cuál fue Pero muchísima gente Se ha conectado Con nosotros A cantarnos A celebrar Esta maravillosa Profesión que tenemos Y lo hago Con mucho cariño Porque yo quiero Celebrar siempre Con todos mis amigos Todos mis compadres Nuestro día Nuestro día Y nuestras cosas Chéveres Y maravillosas Que es hacer música Por el mundo No importa De qué país No importa Desde qué ciudad Lo que importa Es que estamos Guarachando Y yo voy a dejar Para ustedes Para que ustedes Tocen y canten Aquí yo le puse La arroba Arroba Gaitas Anauco Que ellos están Aquí en Barcelona Como ustedes ya saben Mis compadres Orígenes también Y van a cantar Un tema ¿Qué tema vamos a cantar Compadres? ¿Qué tema van a cantar? ¿Qué tema se va a cantar? Esto va a ser muy fácil Aquí se va a cantar Lo que Ricardo Roche Quiere a cantar No, no, no Aquí no hay Aquí no hay No, no, no Mira A mí me gusta A mí me gusta La parabólica Compadre ¿Esto de la parabólica? A mí me gusta La parabólica Esa la canto yo Vamos a cantarla Podemos cantar la parabólica Adelante compadre Todo tuyo Eso, ve o ve Me ayuda con los porritos Hermano Me ayuda con los porros Y tiene el primer pelo Nadie nos había explicado Que la tan programación Era el inglés avanzador Hicimos mi esposa y yo Hicimos curso de inglés Me encontró una de alazón Y un marido que de En mi casa ya está bien A la mitad tecnológica Un rojo La más se ve ¿Con qué? Me he pegado a la bólica Mi mujer parece Autómoda Pegada a la TV Parapá Bólica Parapá Bólica Parapá Bólica Ya me conecté Me conecté Bólica Parapá Bólica 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 Ya me conecté Vendidos en la TV No me contestan ni rolar Ella se encuentra a tres Me deja pegando a solar Verdadero absurdo es Este asunto que me pasa Al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Mucho por la base Se ve con qué Mi mujer parece autómoda Mi mujer parece autómoda Pegada a la TV Parapá Bólica Parapá Bólica Parapá Bólica Ya me conecté Me conecté Bólica Parapá Bólica 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 Aquella famosa Grandota Parabólica Inmensa Y como siempre Los japoneses Son unos verdugos Como siempre Ya en Japón Me inventaron Mocantela Chiquita Barata Y muela Por siendo superior Desde entonces Seré estoy yo Pensando ¿Qué voy a hacer? Ven a bien A ir a poner A secar A ropa Al sol En mi casa Ya instalé Maravilla tecnológica Mucho por la base Se ve con qué Mi mujer parece autómoda Pegada a la TV Barabala Bólica Barabala Modica Barabala Modica Ya me conecté Con Lo ¡Eso! Mira, primo, mira, cantate Mira, feliz día del músico a toda la gente que se está conectando Todavía hay gente que después de tres horas Que después de tres horas se está conectando Por ahí está Samuel Urbano también ¿Cuál? Ah, está Samuel Samuel Verónica, saludos, Ángel, saludos Díaz Ernesto, saludos Al estilo Gabriela, saludos Javier, cero estrés Maracaeo más fuerte del mundo, saludos Mira Maracaeo, tierra amada Vamos a hacer la película Maracaeo, tierra amada Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando en ti Y en mi vibra la esperanza Que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar Volvió diciembre, dulce parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma amada Tengo a mis ansias de regresar Cuento tu encuentro de un barro gaitero que ayer llegó de mi bien volar Háblame de Maracaeo, háblame de Maracaeo, canta una gaita 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 Si no cansa el costigo por no llorar Tenemos ciertos problemas técnicos Cuando están tocando la puerta los vecinos Los vecinos no son de Maracaibo No son malas cuchas No se preocupe Gracias por conectarse Los quiero mucho Saludos muchísima gente que está por aquí Cosas bellas, cosas maravillosas Aquí les dejo el arroba De Gaita Janauco Ellos son Arnoldo y Ricardo Gracias por conectarse, compadre Creo que están ahí con la gente de Auténtica Radio ¿No? Creo Salúdame a todos los compadres Y gracias por conectarse Nos queremos mucho y nos vamos el viernes En el concierto que tengo el viernes En Cuatro Jard Y nos seguimos viendo por ahí Los gaitazos y todas las cuestiones Síganos allí Por aquí le mandan mucho amor a Richie Richie te amo Verónica Es por aquí Un fuerte abrazo Buenas noches compadre Feliz día, saludos Gracias por todo Venga Feliz noche Bueno compadres Seguimos en este live Pero ahí sí llegamos al final ¿No? Como todos Vamos a cantar una última canción En este live ¿Qué dice el público? ¿Cantamos una gaita? Una gaitica supongo ¿No? Que gaitica Cantamos Gracias a ustedes compadres a gozar Merengue en la mañana Saboroso dominicano Saboroso dominicano No me hace bailar a mi hermano Como una gaita azuleada Merengue en la mañana Saboroso dominicano No me hace bailar a mi hermano Como una gaita azuleada Prefiero cantar Mi gaita mara Que hay ver esa broma Saleré pa' Fuera Sentimiento Regional Morre que a la escuchar Esa música de afuera No la entiendo Ni siquiera No la podéis comparar Prefiero cantar Mi gaita mara Que hay ver esa broma Saleré pa' Fuera Del pimiento Regional Morre que a la escuchar Esa música de afuera No la entiendo Ni siquiera No la podéis comparar No la entiendo Ni siquiera No la podéis comparar Gracias a todos por conectarse En este live Del día del músico Casi tres horas de música Para ti Lo hacemos con mucho cariño Nos seguimos viendo en las redes Vienen cosas maravillosas Seguimos en gira Seguimos con toques Tocamos este viernes En Cuatrevan La semana que viene Nos vamos para Tenerife Y regresamos a Barcelona En dos semanas Con mucho cariño ¿Ok? Nacido en esta tierra Bajo el más ardiente sol Mi alma de cantora Ella se aflura La miendo Tocó al brazo Y volví a aclamar Derramando en mi pecho El corazón El pentagrama musical De eso ya canta Y ya le doy Porque en mi garganta Cargo siempre Un bambuco Un vals Al encima de palmar Y una gacita De armando Porque mi vida Es cantar Cantar, cantar Una mente satisfecha En lo que barro De mi pecho Mi gaita tradicional El pentagrama musical De eso ya canta Rican El bambuco Una gaita Una hermosa serenata Y en el barrio Una gaita Mucha Yo quiero No seguimos viendo Por las redes Lo quiero Feliz día Gracias Amor 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 Amor